Cuando me enfrento a una situación que no sé cómo resolver o que me abruma, tomo aire, exhalo y me pregunto ¿En esta situación qué haría Batman? Obviamente es una pregunta retórica porque, sin importar que mi mamá piense lo contrario, yo no soy tan inteligente como Bruce Wayne, o sea, un genio con gran capacidad atlética y creativa. Sin embargo, su ejemplo me inspira porque incluso con mis limitaciones, puedo imitar que para muchos es el superpueder de Batman. Es que ante la adversidad nunca se rinde. Cuando otros se dan por vencidos, él insiste en que siempre hay una salida y aplica sus recursos con foco de láser a la solución del problema. No es la primera vez que me sorprendo a mí mismo buscando ejemplos en los cómics o las películas de superhéroes para mi vida diaria. De hecho, cada vez me convence más la teoría propuesta por el personaje de Samuel L. Jackson en Glass, y es que los héroes de Láser Leyenda de Antaño y ahora de los cómics se originaron en seres humanos extraordinarios, cuyos poderes simplemente fueron exagerados. Algunos existen entre nosotros, como los campeones modelos de maratón, que son en su mayoría kenianos provenientes de la tribu Kalenjin. No solo siempre dominan los primeros puestos en todas las competencias de maratón, sino que han venido batiendo marcas de tiempo de los Olímpicos de 1968, cuando el Kalenjin Kirchhoge Keino ganó sobrado la competencia de 1.500 metros. Y eso que estaba enfermo, y su médico le dijo que no podría correr debido al agonizante dolor. Aunque no es concluyente que su fisionomía le dé una ventaja, sí se tiene claro que en el deporte donde el control de la propia mente y la resistencia al dolor son fundamentales, los Kalenjin nos dan sopa y seco a los demás mortales. La razón es que desde chiquitos los miembros de esta tribu se preparan para soportar el dolor y la frustración, ya que en su adolescencia deben pasar un durísimo ritual de paso, que marca el final de la infancia y el comienzo de la vida adulta. Esto sugiere que con el entrenamiento adecuado y una mentalidad debidamente enfocada, somos capaces de logros que se crean imposibles. Al participar en el ritual de paso, los jóvenes Kalenjin estaban participando en los mitos fundacionales de su cultura, ya que según el profesor Joseph Campbell, un ritual es la dramatización de un mito. De esta forma, los Kalenjin aseguraban que lo que los define como tribu, es decir, lo que les ayudó a sobrevivir en un entorno hostil, quedara firmemente impreso en la mentalidad de cada uno de sus miembros. En contraste, nosotros participamos de popos rituales comunes, exceptuando algunos como las cizadas de bandera a los matrimonios. Y lo peor, es que cada vez sentimos menos la conexión con el mito que les dio origen, es decir, con lo que nos define como cultura. Y es aquí donde creo que los cómics y las películas de superhéroes, de alguna manera están llenando el vacío que han desocupado los mitos. Después de todo, para Campbell, la función del artista es la mitologización del entorno y el mundo. En estos términos, nuestro equivalente a los mitos Kalenjin serán las historias de Batman o de la Capitana Marvel. Hablando de la Capitana Marvel, gracias a ella, a Carol Danvers, entendemos que mucho antes de obtener sus poderes, ya era la mujer más fuerte de su universo. La razón es que sin importar que sus debilidades y fallos le hicieran caer, a pesar del dolor y la frustración, ella siempre se volvió a levantar. Puede que en nuestro planeta no haya invasores extraterrestres, al menos no todavía, ni monstruos que requieran a Batman o a la Capitana Marvel, pero sí tenemos bastantes problemas, unos muy apremiantes, como el cambio climático o la corrupción, cuya solución requiere de toda nuestra creatividad y capacidad de cooperación. Por eso, de los cómics podemos sacar que lo que nos hace falta es desarrollar lo que hace poderosos a Bruce Wayne, o sea, a Batman, y a Carol Danvers, la Capitana América. Ante la adversidad, nunca darse por vencido, y siempre volverlo a intentar. Gracias.